La leyenda de la laguna No solamente mi familia, sino que otras personas Yo creo que había escuchado varias veces Mi generación cuando era machista Era que es más o menos un año Conozco la historia de la señorasa Que comienza con una pareja de amantes Donde el joven se ahogó las profundidades En la época de la independencia vivió una mujer Que administraba todos los sembradíos que habían alrededor de la laguna En esos años que eran de melones Dice la leyenda que en los tiempos de los conquistadores Vivía en el lugar de una hermosa mujer Y no iba a mirar la laguna por si lo veía Ella era ruda y llevaba el mando de todos los hombres Le tenían como miedo, mucho respeto Que en la laguna la señora O sea, de la Villa Concepción Hacia allá vivía una señora Una señora que le decían como Que era gringa A este lugar que es donde está actualmente la laguna Llegó un hombre junto a los conquistadores Un buen día, una noche de luna La mujer lo vio aparecer a lo lejos Y ella se adentró en la laguna Ahogándose y permaneciendo juntos para siempre Ella falleció y entonces le hicieron un descanso A la orilla de la laguna La mujer se enamoró profundamente del hombre Pero él, al poco tiempo, tuvo que irse Dejándola sola y muy triste De tanta pena, ella lloró y lloró Bueno, cierto día unos hombres se metieron en bote Y hicieron pedazos del descanso Que tenía los pecos de color verde Que tenía pecos rubios Era como una señora bien elegante De mucho dinero Que tenía joyas Y debido a eso Ah, también que era dueña de todo De todo el alrededor de esa parte de la laguna Que debido a eso A ella le entraron a robar Así como también se escucha la historia De que fue una mujer muy adinerada Que llegó de Santiago Y la mataron Y la tiraron a la laguna envuelta Atada, un riel Llamó a la Arrastrar el saco que habían El saco y el cordel que habían encontrado Lo arrastraron hacia otra parte más baja Y que entraron a robar Y como ella lo descubrieron O sea Los vio Dicen que Que la habían matado Que para ocultar el cuerpo La habían descuartizado La habían descuartizado La habían metido al saco Ya entrada en edad Muy adinerada Y resulta que ella Conoció a un hombre joven Y se hicieron novios Y este hombre Una noche la mató Y le robó todas sus joyas Y su dinero Y que en San Rosendo Ahí se la pillaron Y se la vinieron a tirar Para acá para la ura Y después la pillaron Y ahí ya La echó en un saco Le echó un riel La amarró de manos y pies Y le echó mucho peso Y vino a tirar el cuerpo De esta señora A la laguna señoraza Y se la habían tirado a la laguna 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 La gente de los alrededores Le había puesto laguna La señoraza en honor a él Entonces desde ahí Ella cobra venganza Y siempre mueren hombres en la laguna Porque ella cobra venganza Porque le destruyeron su descanso Que ella tenía ahí Sagrado Entonces ahí Por eso lleva el nombre De la señoraza Boteros Del lugar Que andaban recorriendo Encontraron un saco Y al abrirlo Se encontraron Porque era la mujer Y también Cada vez que viene Un asferino Alguien de afuera Un hombre Se lo lleva a la laguna O sea Se lo lleva a la señora Eso es más o menos Lo que me encantaba Y bueno Y lo que a veces Incluso sigue diciendo La gente Que sigue El tema de la leyenda La laguna Porque Ha tocado No sé Si coincidencia Ya que yo no soy Una persona tan supersticiosa Que Usted Bueno Usted Yo creo que sabe Que Que han pasado Situaciones similares